Hey que tal amantes del universo de Marvel y de otras cosas espero estén más que bien recuerden que esta semana se estrena otro capítulo de la serie WandaVision para que estén al pendiente del próximo video que estaré subiendo de explicaciones y referencias de ese capítulo además de que estará conmigo un amigo y hermano del alma L. Chubi, Dios de los Vegetales así es, él está de regreso en este canal y bueno en este video daré mi opinión sobre Super Heroicos o We Can Be Hero, así que comenzamos Antes que nada esta es mi opinión, si tú tienes otra diferente me gustaría leerla en los comentarios ya que todos tenemos diferente punto de vista Otra cosa es que yo ya estaba preparado para lo que iba a ver en esta película o sea tampoco queramos ver una obra de arte en una película que se echa para un público infantil y creo que mi mayor motivación por ver esta película y curiosidad al igual que todos era el regreso de nuestros personajes de la infancia Bueno, creo que más que nada Lava Girl Esta película fue dirigida por Robert Rodríguez, el cineasta que en sus primeros trabajos era reconocido y recordado como de los feel de una sola persona pues él dirigía, escribía, diseñaba, hacía la música y también los efectos en sus primeras obras y si entre esas están las películas de mini espías y la de Sharp Boy y Lava Girl Estas películas las hacía para sus hijos, así mismo dichas historias eran relatos de ellos mismos Pero aunque estas películas son dedicadas más para un público infantil Este director nos ha traído también obras como Alita Battle Langer, Depredadores del 2010, Ciudad del Pecado, El Mariachi, Del Crepúsculo al Amanecer, El Pistolero, así como Machete Historias subidas un poco de tono y obviamente para un público mayor Este proyecto ya tenía mucho tiempo en la cabeza de Rodríguez Pues al tener cuatro películas de mini espías y dos de Machete Era obvio que Sharp Boy y Lava Girl necesitaba una secuela Y más porque no supimos nada de nuestros personajes y mucho menos de nuestro pequeño soñador Pero con el trabajo que le llegó al cineasta esta idea quedó pausada Hasta que hace dos años el director revivió la idea olvidada Pero para ese entonces dichos actores ya eran muy reconocidos Y algunos otros ya se habían retirado de las cámaras Por lo que la idea era un poco complicada Y si, creo que todo el mundo sabíamos que no íbamos a ver a nuestro Jacob regresar como Sharp Boy Creo que eso era algo más que obvio Tras esto Rodríguez cambió la historia, agregó nuevos elementos y puso manos a la obra Tras inicios de la pandemia el proyecto ya estaba filmado Por lo que el film fue terminado en casa Esto no quiere decir que gracias a esto tuvimos el resultado que se vio en pantalla Ya que desde el inicio Robert Rodríguez comentó que esta película sería una película familiar Homenajeando y recordando a sus primeras películas En donde eran obras hechas para sus hijos y para un público más infantil Por lo que si, sus efectos y paisajes al igual que personajes no son los mejores Pero esa era la idea Ya que sus primeras obras las hacía como si fueran hechas por niños Ya que los niños tenían mucha imaginación y podían creer hasta las cosas más locas Pero en fin, vamos un poco con la trama resumida de esta película por si tú no la has visto La cinta se centra en una invasión alienígena Que logra capturar a todos los superhéroes de la tierra Por lo que serán sus hijos, todavía con algunos problemas para controlar y dominar sus poderes Los que tendrán en sus manos la salvación de nuestro planeta Y aunque esta película deja más preguntas que respuestas Porque no nos explican cómo le hicieron para juntar a todos esos héroes Cómo se dieron cuenta y cómo los convencieron de formar un equipo Y sobre todo y principal cómo hicieron para contactar a Sharp Boy y Lavaguer Y de por sí desde el inicio vemos que el equipo no está al 100 Recordándonos un poco a la primera de los Vengadores En donde unen a todos los héroes pero entre ellos tienen problemas al formar un equipo Aquí pasa lo mismo, pues al trabajar cada uno por su lado y no estar juntos como un verdadero equipo Son derrotados fácilmente Así mismo pasa con sus hijos al principio Pero al final teniendo un líder y uniendo fuerzas es como logran salvar el planeta tierra Primero como les dije yo ya estaba más que listo para ver un film para niños Y creo que todos sabemos o sabíamos eso tomando en serio que saldrían nuestros personajes de la infancia Por lo que para mí, para mí me gustó muchísimo la película Tienen personajes increíbles como los super heroicos, este escuadrón de super héroes Algunas escenas de acción y algunos chistes que la verdad sí están buenos Lo que sí tengo que admitir es que sí esperaba más de Sharp Boy y Lavaguer Esperaba ver más peleas de ellos y más tiempo en pantalla Y creo que ahí sí Robert Rodríguez hizo una mala campaña de marketing Ya que elevó nuestro hype con el regreso de los personajes de Sharp Boy y Lavaguer Y nos hizo creer que era una secuela Pero en realidad no, no lo es Es un universo compartido con ellos Además de que solo la única que habla es Lavaguer Y tiene como 5 líneas más o menos Y aunque sí se ve muy hermosa y se ve muy bien con el traje Faltó más, faltó más de nuestros héroes Y eso es algo que no me gustó Y de la que me enamoré y fue la más badass Es la hija de ellos dos Goopy Quien desde los trailers así como al inicio de la película Nos muestran a una niña pequeña, tierna, dulce y tranquila Pero en realidad no Tiene el carácter de su padre, fuerza de tiburón Y que se deja llevar por su ira Haciéndola la niña más peligrosa Eso me encantó Para mí el mejor personaje y neta que me gustó muchísimo Super Heroicos o We Can Be Hero Es una película familiar palomera Dirigida para un público infantil Si tú esperas ver una obra de arte, acción y aventura a niveles geniales Tengo que decir que te vas a decepcionar y mucho Pero si tú la ves con el afán de divertirte y ver otra cosa diferente We Can Be Hero puede ser una buena opción A mí me gustó y sí la volvería a ver otra vez Y tengo que decir que mientras hacía este libreto Vi una noticia de Robert Rodríguez Que está planeando la secuela de esta película Lo que sí no sabemos es si regresarán Este grupo de super heroicos, los mismos héroes O si ya sería el turno de sus hijos de formar el nuevo equipo Así como nos lo mostraron al final de la película Bueno eso fue todo por el video de hoy En serio muchas gracias Gracias por apoyar este canal con sus vistas y con sus likes Recuerden suscríbanse para estar enterados de noticias del universo de Marvel Y de otras más Yo soy Axel John Smith Les deseo lo mejor en su día, en su vida y en su semana Hasta la próxima Hasta la próxima